Empezamos este jueves con el habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Amanece en el norte del país y aunque los pronósticos anuncian una jornada seca, no se descartan precipitaciones de variada intensidad en Sucre, Córdoba y Bolívar. Un cielo encapotado se tomará el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde las lluvias de la mañana se esperan en el sur de las islas. En el norte del Pacífico habrá un aumento de la nubosidad durante la mañana y por lo tanto se advierten lluvias en Chocó, mientras que en Valle y Nariño podrán presentarse lloviznas. En el centro del país las lluvias serán ligeras en la mañana y podrán caer en zonas de Boyacá, Antioquia, Caldas, Rizaralda y Huila. La Orinoquía por su parte promete cielo encapotado y precipitaciones sectorizadas en algunos sectores de Meta y Casanare. En la Amazonía las nubes y las precipitaciones se esperan en amplios sectores de la región, las más importantes en Putumayo, Guainía, Amazonas y Baupés. Por último, en la capital del país se calcula un cielo parcialmente cubierto con posibles lluvias suaves al sur de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Atención a los posibles desbordamientos en los ríos Telenbí, Tola, Rosario y Patilla. Alerta roja por probabilidad de incendios en Norte de Santander, Magdalena y Boyacá. Alerta roja por posibles deslizamientos en Nariño y Antioquia. Se presenta alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.